¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje para verano con labios súper súper intensos. Los ojos son súper sencillos, así que solamente voy a tomar un poquito nada más de este corrector de Kate. Y lo vamos a aplicar en el parpa. Luego voy a estar utilizando como sombra mi polvo de rostro. ¡Hola chicas! Voy a estar utilizando este delineador líquido mate de NYX. Bueno, perdón, de Stigma. Estoy emocionada, me confundo chicas. Luego que ya tenemos nuestro delineado, es hora de sacar la cinta. Para agrandar un poquito mis ojos voy a estar utilizando este lápiz blanco. Luego voy a utilizar un poquito de sombra café, puede ser de cualquiera. Y vamos a aplicarlo debajo de las pestañas inferiores. Luego vamos a pasar bastante máscara. Luego estaré utilizando estas pestañas de Lily Lashes. Luego vamos a hacer contorno. Vamos a pulir nuestro rostro. Voy a estar utilizando este labial intenso, súper intenso de OPB. Y vamos a aplicar este labial. Pero ustedes pueden elegir cualquier otro labial, pero yo elegí este que es súper intenso. Que con este labial no te me pierdas. En la lagrimal voy a estar utilizando un poquitito nada más de iluminador. Y eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este look sencillo y rápido para verano. Nos vemos chicas y cuídense mucho. Nos vemos mañana a la misma hora. Bye bye.